Mi vida ha tenido una transformación dramática a raíz del asesinato de mi hijo. Y me ha puesto en dos escenarios. Me ha puesto en un escenario judicial y en un escenario social. En el escenario judicial, la gente podría tener el error de interpretar que las partes que van a litigar es, por un lado, Walter Rayarse Domínguez que ha fallecido y los causantes del asesinato. Pero yo no lo veo así. Yo veo que estamos hablando de una causa en que en un lado está la sociedad peruana que quiere un cambio para poder vivir y por otro lado está una cultura de violencia que nos está acabando. En el otro escenario, en el escenario social, yo me he trazado objetivos para continuar mi vida. Voy a crear una fundación que va a llevar el oro de mi hijo para hacer los cambios que necesitan. Tómese su tiempo, señor. En este escenario, solo me voy a pronunciar cuando tenga temas que pueda mostrar.